Soy masoquiza si te pido que no te vayas Hoy ya no puedo respirar si me fallas Miles de experiencias contigo aún me faltan Tu no me puedes dejar, no lo hagas Vuelve, que el dolor me mata Fumo frecuentemente, porque yo ya no tengo mas su amor Vuelve, ay por favor vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, que el dolor me mata Vuelve, que el dolor me mata Fumo frecuentemente Porque yo ya no tengo mas su amor Vuelve, que el dolor me mata Fumo frecuentemente Fumo frecuentemente Porque yo ya no tengo mas su amor Vuelve, vuelve Vuelve, ay por favor vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, que el dolor me mata 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 Gracias por ver el video.